Hola amigos de Manos a la Tierra Hoy vamos a tenerles un video de compostación Vamos a cosechar Nuestro compost, nuestra compostera de pallet Que la armamos por ahí hace unos 6 meses más o menos Y vamos a ver el resultado en este capítulo También les vamos a mostrar unos tips para cómo proteger los plantines Para no usar pesticidas para combatir algunas plagas Así que acompáñenos en este nuevo video de Manos a la Tierra Vamos a realizar la primera cosecha de nuestra compostera La más grande que tenemos acá en la huerta Esta compostera se ha llenado varias veces Su capacidad, la primera vez la llenamos con restos de choclos Después con podas Y así sucesivamente y cada vez va bajando más Vamos a ver cómo nos va Queremos sacar el compost Para los nuevos cultivos que vamos a hacer para primavera-verano Ya Llegamos el compost más maduro, está abajo Y vamos a tener que remover esto, sacarlo más superficial Lo superficial, lo de arriba dejarlo abajo Y lo de abajo lo vamos a cosechar Y lo de abajo lo vamos a cosechar Y lo de abajo lo vamos a cosechar Esta es la primera cama del compost Y sacamos la parte superior que todavía no se ha descompuesto Y recién acá abajo El material más digregado, más negro Así que lo vamos a recuperar en una carretilla La primera carretilla ¿Cuánto más o menos nos demoramos en esto? 4.1 6 meses yo creo No fue un año, sí Hay que revisar el último video que cuando hicimos el balcal Perdón, la compostera Y ahí sacamos más o menos el promedio Y entonces con este material Compost Vamos a llevarlo A los bancales de pales plásticos Para hacer las siembras de primavera-verano No tenemos inconvenientes que teníamos al principio Que no teníamos sustrato Los mismos desechos vegetales de la cocina Las podas Las podas Nos han dado el compost que necesitamos para los nuevos cultivos Y con hartas lombrices como pueden ver Los bancales de pales plásticos En la cocina de pales plásticos Este es el primer bancal que vamos a llenar, este es el sector no va, así que vamos a cosechar estas lechugas que quedan aquí. Vamos a limpiar y vamos a volver a levantar el nivel del sustrato con compost. Segunda, segunda carretilla llena. Ahí echamos la segunda carretilla en este otro bancal. Como le dijimos, elevamos el nivel de sustrato, lo vamos a dejar así unos 3-4 días para que el sol haga su parte y digamos lo que son los chanchitos de tierra se vayan, emigren de acá porque no les gusta el sol y se asiente bien el compost para luego poner nuestras nuevas cosechas que pretendemos poner acá los zapallos que van a subir por el arco, también pretendemos poner acá sandía en este sector, sandía o melones, y que suban por el arco los zapallos. Este es el primer bancal que vamos a habilitar y luego vamos a continuar con eso y así sucesivamente hasta subir de nivel todos los bancales que continúan para hacer el recambio de cultivo. Tercera carretilla. Bastante pesada, déjame decirte. Y aún nos queda material. Nos queda todo ese montículo para seguir cosechando humo. Y este que aún le falta. Una vez que saquemos todo el compost ya listo, esto lo vamos a volver a poner acá abajo para que sea el fondo y vamos a seguir rellenando la compostera. Pero ya llevamos el tercero. Si, porque estas ya se están estirando y estas se pueden aprovechar, estas lechugas. Y aquí vamos a tirar el nuevo sustrato y los nuevos cultivos. Piense que eran lechugas relativamente pequeñas, tuvieron una buena cosecha. Vamos a regalárselas a los vecinos para que tengan que buscar. Ok. Rotación de cultivo. Nosotros vamos a cambiar de cultivo. Aquí teníamos rábanos. Ya se fueron a flor, si. No los sacamos nunca. Ya vamos a plantar acá. ¿Qué vamos a plantar? Eh, acercas. O sea, espinacas. Espinacas. Así que vamos a cambiar este. Vamos a sacar este. Vamos a recuperar los rabanitos que hay y plantamos con espinacas. Vamos a sacarlo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los tomates. Y nos vemos en el próximo caso. Gracias. más grande. Y ahora mi hermano está haciendo una poda. Vamos a hacer una poda. Vamos a ver si la poda y vamos a incorporar compost para darle más fuerza a los frutos que vienen. Se me olvidó decir que esta es la cuarta carretilla que sacamos de la compostera. Cuarta. Cinco carretillas. Y así ya ordenamos nuevamente su compostera a su posición original. Dejamos los restos que todavía le faltaban por compostarse, por descomponerse. Y nuevamente comenzamos el siglo de compostación para en seis meses más, o a lo mejor menos, hacer una nueva cosecha de compost. Sacamos en total, en total sacamos seis carretillas de compost. Aquí estamos con la negra. Este está echando, le voy a poner un huevito. Como les iba diciendo, pudimos recolectar seis carretillas de compost. Y llenamos gran parte de nuestros bancales. Y tenemos acá una reserva para seguir rellenando los bancales que nos quedan. Para comenzar con la siembra de una de las más bonitas y abundantes temporadas para los huerteros, que es la primavera y el verano. Y de nuestra huerta en la ciudad, tu canal Manos a la Tierra. Damos finalizado esta nueva entrega. Como siempre les digo, no se olviden de poner me gusta, suscribirse al canal, pinchar la campanita para que les avisemos de nuevos contenidos que estamos publicando acá, en tu huerta de la ciudad. Manos a la Tierra. Nos vemos. ¡Gracias!